Sí, realmente el conflicto que tienen los compañeros de Aceitero hacía imposible que nuestros trabajadores, nuestros compañeros, ingresen al trabajo. Es decir, tampoco uno iba a ir a forzar a entrar porque la verdad que si hay compañeros luchando uno tiene que quedarse ahí afuera y esperar a ver qué pasa. Pero no se podía entrar. Entonces, bueno, la primera propuesta era que se le iba a pagar a los muchachos de Bucra las ocho horas y después se la descontaban cuando entraban a trabajar del paro. Le digo, no, ¿para descontar qué? Si no tenemos la culpa de no poder entrar a trabajar. No hay problema, no hay. Bueno, en definitiva, para la gente, para la gente, las trabajadoras, trabajadores, constructores, la familia y demás, el tema es que los días que están caídos, que no pudieron entrar, se le van a pagar las ocho horas más el presentismo. No van a perder absolutamente nada. Y cuando el paro de los compañeros de Aceitero termine, vamos a entrar y vamos a trabajar normalmente. Y la quincena que vinieron trabajando en parada se le va a reconocer. O sea, que se va a pagar la parada hasta que se inició el paro y desde el paro para acá, las ocho horas con presentismo. No van a perder la quincena, el salario en absoluto. Esto es bueno. Esto es bueno y, bueno, y solidarizarnos con los muchachos de Aceitero, ¿no? La verdad, mandarlos un saludo. Ahora, qué alivio, ¿no?, para un gran número de trabajadores, Carlos. Y la verdad que sí, la verdad que sí, porque somos muchos y, bueno, y gracias a Dios, a veces las empresas cuestan, pero otras veces entran en razones, podemos discutirlo, podemos ser racionales. No estamos pidiendo nada raro, sino simplemente que, miren, reconozcan esto, que nosotros no tenemos nada que ver. Mañana no suceda a nosotros, tenemos que hacer un paro y no pueden entrar Aceitero, bueno, ellos cobrarán su jornal, pero esto es así. Pero sin demasiados tironeos y especialmente en una mesa de... Ni siquiera la mesa, hoy teléfono, ¿no? O por Zoom. Pero bueno, se pudo resolver y los muchachos pueden estar tranquilos con la familia que no van a perder nada. Y aparte, bueno, después tenemos otra noticia, también pudimos hacer algunas gestiones ahí con unos compañeros para cajas alimentarias para nuestro desocupado, que eso te lo vamos a comentar el día de mañana, cuando yo esté por Villa Constitución o el viernes. Perfecto. Bueno, justamente hablando de Villa Constitución, Carlos, la importancia, ¿no?, del acompañamiento de un dirigente como Juan Menuzzi para las distintas gestiones que se llevan a cabo en este ámbito. Sí, sí, Juan era un compañero que se inició hace poco. Bueno, yo digo que es como caballo de carrera, algunos están tapados, ¿no? Claro. Pero bueno, es bueno, siempre es bueno que aparezca un compañero, otro compañero, que vayan apareciendo, que vayan sustituyendo algunas cosas que antes no caminaban, ahora están caminando. Y bueno, es bueno que se armen y se preparen gente joven, ¿no? Uno ya es grande y uno puede tener un rato más, pero también hay que formar cuadros, ¿no?, y aprovechar a los que les gustan. Muy bien. Por último y para cerrar, Carlos, ¿cuál es el mensaje que se le deja a los trabajadores de la construcción y a la comunidad en general en el marco de estas fiestas que se aproximan? Miren, el mensaje, yo, el primer y principal del mensaje es que tengan una feliz Navidad, una hermosa notabena, próspero año. Sabemos que este año fue muy malo, el que viene hay que soportar un poco más, pero por sobre todas las cosas hay que tener fe, hay que tener fe. La UOCRA en ese caso está, a todos los trabajadores y trabajadoras constructores que la UOCRA está. La UOCRA está, está presente, estamos, hacemos. Si en algún lado nos falta ir, no tiene más que reclamar. Por supuesto, este año no es muy alentador para ninguna industria, especialmente la que produce. Pero bueno, vamos a estar siempre, vamos a estar siempre, vamos a estar cerca y vamos a seguir en la mesa del diálogo como corresponde. Somos seres racionales, a mí me tocó estar en lugares difíciles y lo he hecho. Así que para todos los compañeros y compañeras y familias de Villa de Educación, un abrazo enorme, un abrazo enorme y pasémosla lo mejor que podamos. Y bueno, aquellos que tenemos una quincena, si podemos ayudar al otro compañero y con algo, que se yo, que también seamos solidarios, ¿no? Estamos en un país, en un mundo hoy, con esta pandémica difícil, difícil. Así que si no somos solidarios, la solidaridad tiene que arrancar por casa. Esta es la verdad.